¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, ¿se me escucha? Sí, sí, te escucho muy bien. Perfecto. Soy Enrique Pesce del medio de comunicación francés Ciclismo Actualité. Bienvenido a esta reunión. Muchísimo gusto, es un placer para mí estar aquí, ¿verdad? Que me tome en cuenta para hacerme preguntas de todo. Un gusto compartir un rato sobre el ciclismo de Costa Rica. Claro. ¿Entrenaste hoy? ¿Después tienes un masaje? Sí, ya. Ahorita termino esto y me voy rápido aquí, que es cerca el masaje, entonces... Todo bien, tengo tiempo para todo. Nada más acomodado. Vale. ¿Estás listo para las preguntas? Claro, siempre. Vamos. Hace un mes que compites en España con tu nuevo equipo, el Club Esax. Participaste en varias competencias, como el circuito de Guadiana y la subida a Gorda Vergara en la Copa de España Sub-23. ¿Cómo te adaptas al ciclismo español? Sí, ya un mes aquí, ¿verdad? Poquito a poco vamos acomodándonos. Ahí cada vez con más piernas para las carreras. Y ahora ya hemos hecho la primera carrera con un poco más de montaña. Y la sensación bien ahí, yo creo que entre lo que cabe, para el tiempo que tengo aquí, me fue bastante bien. Y espero ir ahí mejorando poquito a poco a como voy. Y con tranquilidad y disfrutando el momento, como siempre. ¿Dónde se ubica la base del Esax? ¿Todos sus miembros viven en el mismo lugar? No, bueno, está aquí en Esax, en Alicante. Y los demás compañeros, bueno, hay compañeros que viven un poco más cerca, otros un poco más lejos de ellos. Esa verdad, al final el equipo es grande y tiene corredores de varios lugares. Hay un ciclista de Bermuda en el equipo, Cadran Hopkins. Sí, está cada vez que ha corrido conmigo en varias carreras ya a lo largo de lo que tenemos de andar en bici. Hemos competido en Estados Unidos juntos en una carrera que se llama Green Mountain. Hemos competido en los campeonatos panamericanos, en los Juegos Panamericanos. Ya varias carreras que vamos juntos y ahora compartiendo equipo. ¿Quiénes son tus otros compañeros? ¿Te llevas bien con todos? Sí, 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 me llevo súper bien con todos. Al principio llegué y yo no sabía cómo iba a ser, ¿verdad? Porque hay gente nueva, gente diferente. Pero no, la verdad que me amoldé muy bien y los compañeros siempre son demasiado buena gente conmigo. Y nos llevamos súper bien y trabajamos muy bien en carrera, que eso también es muy importante. Ahí vamos mejorando poco a poco en el trabajo en equipo y es parte de todo eso, el crecimiento como deportista, ¿verdad? ¿Qué puedes decirnos del staff y del material? Súper bien, aquí nos patrocina Willier, las bicicletas vienen con SRAM electrónico, que a mí me encanta, no lleva cabalos, no lleva nada, menos cosas. Y lo demás, en comida, hidratación y todo eso, nos patrocina Amix. Y la verdad que demasiado bien, yo estoy súper contento y creo que en material tenemos de lo mejor. El año pasado, ¿corriste algo con el team escribano de Madrid o 2022 es tu primera temporada en España? No, esta es la primera temporada. El año pasado que había firmado con ese equipo, por lo del COVID y todo eso, no pude viajar, entonces al final me tuve que quedar en Costa Rica compitiendo con el equipo 7C, que fue el que me llevó a correr en realidad todo lo que pude correr en el año pasado. ¿A qué edad y cómo iniciaste en el ciclismo en Costa Rica? Comencé en el 2012, siempre me había gustado la bici, la verdad. Y tenía unos amigos ahí que estaban metidos en ciclismo y me empezaron ahí a arrastrar un poco entre la bici y todo eso y ese mundo del ciclismo y los ciclistas. Y sí, al final me terminó gustando a tal nivel, ¿verdad? Que aquí estamos. Y ya después, después en 2016 o algo por ahí, me fui a Estados Unidos a competir y a competir y ahora cambiamos al viejo continente. ¿Cuál es tu perfil como ciclista? ¿Cuáles son tus fuerzas y tus debilidades? ¿Cuáles son tus fuerzas y tus debilidades? Cuña, miras que me va bien subiendo. Soy un ciclista, diría yo que como de paso, pasista, ¿verdad? No soy así como muy de cuando se pone fuego eso y los ataques y todo eso. No me va mal, pero tampoco soy el mejor. Y la contrarreloj me va bastante bien. Creo que es un buen complemento para el tipo de ciclista que soy. Subir y hacer bien la contrarreloj siempre es bien. ¿Cuáles son tus alturas y tu peso? Ahorita, ahorita estoy, estoy en 61, 61 y un poquito y mido metro 71. A Kevin Rivera le dicen el lobo y a John Jiménez el león. ¿Tú también tienes un apodo así? No, 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 a mí en realidad solo me dicen rojas, siempre. Pero sí, sí, me llaman por el apellido, pero no, 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 no tengo apodo de esos. El león, claro, ese es amigo mío y Kevin Rivera, un gran ciclista. ¿De dónde eres y de qué ciudad y provincia en Costa Rica? Soy de Alajuela, es el cantón central, vivo exactamente en Tudetal Norte y es un pueblito ahí que está como casi en el centro. Y me encanta, me encanta vivir allá, ¿verdad? Y ahora que estamos aquí son lugares diferentes, ambientes diferentes completamente, el clima y todo, pero la verdad que todo se disfruta. Costa Rica es muy conocido por su biodiversidad, sus volcanes, en Alajuela, ¿vives cerca de un volcán o de un parque nacional? ¿A qué altura estás? Vivo, vivo cerca, cerca del, del, del volcán Poas, en realidad ahí es, esa es como la casa mía ahí donde paso entrenando siempre, 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 siempre que me topa la gente es como, hey, voy para el volcán o algo así, y, y, y allá como, bueno, es que los volcán, hay bastantes volcanes, están bastante cerca, entonces, es fácil como salir y ir a, a subir los volcanes, digamos. Pero, pero, pero sí, ahí cerca, cerca, cerca de mi casa, a, por lo menos, poquito más de, de 30 kilómetros, ya está, ya puede entrar uno al volcán, eh, que es bastante subida, ¿verdad? San José, la capital, donde nació André Amador, y Cartago, de donde, de donde es Kevin Rivera, creo que no están tan lejos de tu posición, ¿sueles entrenar con ellos? Sí, 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 incluso, bueno, al menos con, con André, sí, sí salgo a entrenar, eh, me gusta salir a entrenar con André, y, 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 sí, vine en Cartago, y, en realidad, de mi casa, Cartago, psh, eh, duro una hora, digamos, en bici, entonces, eh, incluso, a veces uno, a veces salimos de, de, bueno, salgo de mi casa, y, y me voy a, digamos, a, a subir el volcán, el volcán Irasú, o algo así. Que ya está en Cartago, y aún así llega uno y hace, eh, eh, digamos, el desnivel, y todo eso, hace uno, un fotito ahí, eh, cuatro horas, por ahí, cinco horas, y, y, y en realidad todo está cerca allá, ahora un país pequeño, eso tiene, eso tiene ventajas, va uno a todo lado, y está, está cerquísima todavía. Hay muchas grupetas, grupos de ciclistas, ¿dónde vives? ¿Para salir a entrenar? Claro, eh, yo creo, bueno, en Alajuela, yo creo, yo creo que es uno de los mejores climas ahí, porque siempre está así como seco y caliente, entonces, entonces, hay una cantidad de grupetas que, que la gente no se imagina, ahí uno va, y, y son, y uno sale, y yo, yo, yo calculo que en un día uno ve más de, más de, más de 300 ciclistas. André Amador ganó una etapa del Giro de Italia en 2012, luego terminó cuarto en la clasificación general, y viste la camiseta rosa, ¿te acuerdas de esos momentos? ¿Los viste detrás de tu televisión? Claro, claro, eh, de novia, cuando, me acuerdo, me acuerdo incluso la etapa, que iba ahí subiendo, que fue el día que más cerca estuvo, yo creo que, yo creo que ese día se puso de libre, el día que, era ahí como una subida y tendía, y él iba paso a paso, y yo hasta que sudaba, y yo no sé ni qué hacer, tenía ganas como de gritar o llorar, no sé ni qué, pero, 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 pero no, esa, esa, ese Giro de Italia estuvo, estuvo increíble. ¿Cómo André cambió la popularidad y la imagen del ciclismo en Costa Rica? ¿Ahorita el ciclismo forma parte de, de los deportes más queridos por la afición? Claro, eh, cuando yo, yo me acuerdo, cuando yo comencé, realmente, sí, era, 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 era un deporte ahí como raro, ahí nada más, como que poca gente lo hacía, y, y como para los jóvenes ahí, para distraerse, porque, al final, acomodé la bola, a todo el mundo también le gusta andar en bici, ¿verdad? Pero, 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 realmente no se hablaba mucho, y, y, ya después de que, de que André, André empezó a ser de las suyas, por ahí, del 2014 en adelante, ¿verdad? Fue que ya más, más empezó a, a escucharse de todo, y, 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 puña, después de eso, el ciclismo creció increíblemente, la verdad, eh, y del 2012, ahora, el 2022, es, y más después de pandemia, que, que creció todavía más, esto se hizo, de no, en Costa Rica, yo creo que, que, casi que no caen los ciclistas, por todo lado, andan por todo lado, eso es bueno. ¿Cómo ves el desarrollo del ciclismo nacional? ¿Qué le falta para alcanzar el nivel del ciclismo colombiano, o, incluso, ecuatoriano, ahora? Puña, eh, el ciclismo en Costa Rica tiene un gran, gran nivel, la verdad, lo que pasa es que, eh, yo no sé, al final, que tiene mucho que ver qué tan dispuesta está la gente, de, de, de salir, de salir del país, y todo eso, que eso tiene mucho que ver, ¿verdad? Pero, realmente, realmente, hay un nivel bastante bueno, eh, por ahí, por ahí, ahora, con tanta tecnología, que está creciendo mucho más, eh, está habiendo más, mucho más nivel, porque, porque ahora, al final, no hay pérdida, ¿verdad? Antes, antes, antes era, a lo que, a lo que vinieran aquí ciclistas, y se volvieran allá, y enseñaran, eh, en cuanto a mejorar, eh, entrenamientos, y todo eso, pero ahora, ahora todos son números, y, y, y uno sabe que, si quiere estar, en tal lugar, tiene que estar a tantos números, y, y al final, eso, eso, lo lleva a uno, a ver maneras diferentes de entrenar, a leer, y a leer, y ahora, eh, de, de, de ahí, hay, hay cursos de entrenamiento, en línea, y todo, entonces, se puede aprender mucho más, y creo que, creo que estamos a un poquito, de que empiecen a salir más, y más ciclistas, o sea, como salen de Colombia, y de, y de Ecuador, y todos estos países, ¿verdad? Yo creo que, 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 que realmente, el ciclismo, el ciclismo, en Costa Rica, está creciendo, y no solo en cantidad, sino en, en calidad, porque, ahora, con esto, la tecnología, y, y tantas cosas que hay, eh, la verdad, que está creciendo, está creciendo, y cada vez veo uno más, más, más jóvenes, eh, andando a niveles demasiado buenos, y creo que, que es nada más, de, de, que ya empiecen como a poner un poco más de atención al ciclismo en Costa Rica, y, y ya empezar a estar saliendo, a estar saliendo ahí, poquito a poco, estoy seguro. Hace unos días, hubo un gran fondo, organizado, por André Amador, en Costa Rica, ¿crees que, este tipo de iniciativas, puede ayudar, para, formar, los jóvenes? Claro, eh, y eso, eso siempre motiva, ¿verdad? Eh, más un, un fondo, de hecho, por André Amador, y, tras de todo, eh, con, con, con calidad de ciclistas, ¿verdad? Porque, él lleva a sus invitados ahí, al final, hacen una, hacen una competencia buena, bonita, dura, y, 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 y otros ciclistas, que, que, que están iniciando, o, 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 algunos jóvenes, que, que, que ya tiene un gran nivel, van y compiten, y ven que, y que, que, que no es nada al otro mundo, ¿verdad? Que se puede, y, y, y les da esa confianza para, 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 para querer venir acá, o, o hacer lo que sea, y, y ponerse las metas que gusten. Este año, hay, siete ciclistas, chicos, en la Copa de España, John Jiménez, del Aluminium, Ortizzo, Dilan Jiménez, en el Lizarte, Sebastián Calderón, Sergio Arias, Julián Madriagal, y Jason Huertas, ¿te alegra ver tantos compatriotas, viviendo en el mismo país? ¿Son amigos? ¿Ya los viste en tus primeras competencias? Eh, ya, ya, ya competí con, 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 con Julián, con, con, con Dilan, eh, con Jason, con Sebastián, ¿Casarbolone? No, sí, Sebastián, sí, y, eh, con cuál más he competido, puña, se me va, pero sí, bueno, con John todavía no he competido, pero, pero ya, ya, ya casi, ojalá, ojalá que un día nos toque competir juntos, en la misma carrera todos, ¿verdad? Pero, pero la verdad que está bonito, después de que no había nadie en España, de Costa Rica, eh, bueno, en Europa en particular, ¿verdad? Eh, ahora, ahora hay, hay, hay bastantes ciclistas, y, y eso es buenísimo, como le digo, ¿verdad? Esto es lo que va a abrir las puertas y todo eso, y también hay uno en, en, en Italia, creo, eh, no recuerdo cómo se llama, pero sí, es, es, es amigo mío, pero, puña, se me fue, se me están llenando los nombres. ¿En un club italiano? Sí. Creo que sí, creo, ¿verdad? En diciembre del 2021, te llevaste la medalla de oro en la prueba de ruta de los Juegos Panamericanos de la Juventud en Cali, en Colombia, delante de Germán Dario Gómez, el colombiano Sierra de Atletas y Martín López, que está ahora en el Astana, en el World Tour. Esa victoria muestra que estas dos naciones, Colombia y Ecuador, no son invencibles en el continente. Sí, eh, te imagines, de verdad, eh, fue una buena carrera, al final, eh, logré llevarme a la carrera y, 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 y con ciclistas tan grandes como, como esos que usted acaba de mencionar, ¿verdad? Eh, a veces uno va a correr a Colombia y todo eso, y es como, eh, lo ven a uno como, como, sí, son, son buenos ciclistas, pero, pero va a ganar un colombiano, va a ganar el ecuatoriano, va a ganar alguno, ¿verdad? Y por último, a veces lo dejan a uno, pero, pero esta vez, esta vez se logró, eh, ya venía, tenía tiempo de estar pulseando y pulseando y pulseando una carrera de esas y, y, porque, y al final es, es, son carreras de un día y uno sabe que, que va un montón de cosas, ¿verdad? Eh, al final a mí siempre me da mejor en carreras, eh, por etapas, pero, pero, ey, tenía que darlo todo, ya era la última del año y, y se sacó de la mejor manera, no, no, eh, la verdad que yo estaba contentísimo, no me cambiaba por nada. ¿Puedes contarnos cómo fue esa victoria, la táctica y cómo se hace cuando uno forma parte de una pequeña selección, para dar carrera con, con las grandes? Claro, eh, bueno, primero que todo, íbamos, íbamos, de Costa Rica solo íbamos dos, dos clasificados, eh, que éramos John y yo, el León y yo, y, eh, nos fuimos sin director, porque, porque el director que estaba en el momento había decidido no seguir con la selección, entonces, sí, nos fuimos solos, básicamente, y nos hicimos ahí entre nosotros dos la, la estrategia, que era, sí, estar ahí, caer, caer en las fugas, caer en las fugas, pero ir ahí como, 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 como gastando lo menos posible, y, y que, sí, si había una fuga tenía que estar alguno de los dos, si no, si no, no había nada, y al final cayó, cayó con la, con la marca mía y cayó él con la marca de él, que más o menos teníamos, sí, algunos, algunos, en el caso, o hombres con un poco más de importancia, porque al final, al final no sabe que, si yo tengo una marca, pero veo que lo está marcando el medio mundo, al final, sí, le hacen el trabajo a uno, ahora uno nada más va ahí, pero ahí íbamos siguiendo algunos y, y caímos los dos en la fuga, nos fuimos, la fuga es toda dura, íbamos ahí trabajando todo el día, al final, los, bueno, el colombiano ese, Germán y el ecuatoriano estaban, estaban, estaban en el pelotón, pero tenían a sus equipos ahí trabajando, ¿verdad? entonces, venían ahí a, con todas las ganas de cazarnos, y ya llegando a la subida, estaban, estaban ellos a, aquí, quince, diez segundos, estaban ahí ya por agarrarnos, y llegamos a la subida, y digo yo, bueno, ahí, una, dos, aquí le doy, con todo va a morir, o me espero que me lleguen estos, y nos agarramos aquí mano a mano, y digo yo, bueno, si me voy ya, me tienen que llegar, entonces sí, tienen que hacer un esfuerzo de más, y allá nos agarramos arriba, y ahí fue donde, donde ya, bueno, que comenzó la subida, que era larga, eh, ataqué, y, y empecé a abrir, y abrir ahí, con, con un guatemalteco y un mexicano, y venían el ecuatoriano y el colombiano, ahí a, igual, diez, quince segundos, diez, quince segundos, ahí nos decían, y, y de pronto se quedó el, el, el mexicano, después se quedó el guatemalteco, y quedé yo solo, y decía yo, y fue puña, pero, si ya solo faltan como dos kilómetros, ¿verdad?, entonces iba aquí a morir, y yo, de aquí es darle, y, y, y nada, eh, a, 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 a lo que, a lo que hay en las piernas, ya ahí era solo pierna, ¿verdad?, eh, ya, y ya, y ya, de ahí al final abrí, abrí un poco más de, 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 de brecha de tiempo, y al final llegué, que yo, llegué yo, 30 segundos después llegó el, el colombiano, y después Germán, ¿verdad?, que, digo, y después, eh, Martín, creo, que llama, o, el ecuatoriano, que llegó ahí el tercero, creo, sí. Y ese día hubo bastante calor, ¿no?, un poco como en Costa Rica, en Cali, Barilla del Cauca, un clima parecido, ¿no? Sí, bueno, yo creo, yo creo que le hicieron, entre lo mejor que, que me podía quedar a mí, porque, no era, o sea, es que si lo, en Colombia hay, hay demasiado, ahora es grande, y hay lugares de a cuatro mil metros, y hay lugares que están normal, y eso era como a mil, mil y algo, y mi casa estaba a mil, y se subía como a casi los dos mil, y digo yo, ey, pero, si, si esto está igual que mi casa era ir a, ir al volcán, entonces, entonces, ya yo iba como con esa, con esas ganas de darle, y digo yo, claro, esto, esto es como, como en casa, entonces, y el clima estaba perfecto, todo perfecto, no estaba ni muy frío, ni muy caliente, estaba, estaba bonito, y, y, y eso ayudó, eso ayudó a, a, a que saliera bien todo, todo, todo lo que planeamos. El año pasado también participaste en los campeonatos panamericanos, su 23, en República, Dominicana, en los campeonatos de América Central, en El Salvador, y los años anteriores, disputaste otras competencias de ese tipo, en Bolivia, y Panamá, siempre es un orgullo representar a tu país, y te gusta el ambiente de esas justas. Claro, siempre, siempre me han gustado ese tipo de carreras, en especial, así, los panamericanos, y todo eso, eh, bueno, los centroamericanos, creo que, eh, bueno, gané un, uno de contra el lobo, en panamericanos, en los panamericanos, siempre, sí, desde, desde el primero que corrí, siempre había querido, eh, ganarme alguna medalla, o algo así, y yo ahí le daba con todo, y siempre hacía, eh, top, ¿qué? Top 6, yo creo, top, del top 6 para dentro, digamos, eh, 6, 4, 6, 4, y, y ahí iba en la contra del lobo, en República, quedé cuarto, eh, en Bolivia, me acuerdo que había quedado como sexto, séptimo, no sé, y, y no, no, no tenía ese puntito ahí para, 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 para meterme ya en el top 3, y, y yo creo que no era ni siquiera físicamente, era más la parte mental, y no haber corrido nunca con, a esos niveles de, de, a como se corre un panamericano, que se corre diferente, pero, pero ya, 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 ya uno con un poco más de experiencia, y ya logra que, que le vaya, sí, mejor, ¿verdad? ¿Habrá un, un nuevo campeonato este año? ¿Un campeonato panamericano? Este año, los campeonatos panamericanos son, este mes, que, bueno, el mes en mayo, en Argentina, si no me equivoco, el 12 y el 14, ya lo tengo apuntado, pero, igual, al final yo estoy aquí, no sé si, si, o sea, a mí me encantaría ir, yo creo que, que aprovecharía uno la forma y, y, y la condición física que tengo en el momento, por estar aquí compitiendo, pero, pero no sé qué tan, qué, qué tanto puede, puede manipular la federación para, para poder llevarlo a uno, porque es un gasto, es un gasto grande para ellos, ¿verdad? Como federación, eh, llevar solo a un corredor, o a, o a dos corredores, o a tres, o lo que sea, desde aquí, no es lo mismo que, que llevar a unos que están en Costa Rica, pero, pero, si, si pudiera ir yo, fascinado, y volver a, a pelear una carrera de esas, a ese nivel, ¿verdad? En 2019, formabas parte de, de un equipo continental, el AIBOLO, en Estados Unidos, y aprendiste con ellos, participando en competencias como el Tour Colombia 2.1, el Tour de Utah. Y, eh, Tour Colombia, eso es todo burísimo, burísimo, ahí sufrí, yo creo que, que, bueno, es que, era primer año de sus 23, primer carrera con el equipo, primer todo, yo nunca había corrido esos niveles, y, correr el Tour Colombia 2.1, con, con, con Frum, y todo, con el Sky, con todos los mejores equipos, eh, yo estaba ahí, de imagen, contentísimo, pero, pero, terminar era, cada día, yo decía, uy, hoy me retiro mejor, y no, no, y yo seguí, y seguí, y seguí, y terminé la carrera, pero, pero, puña, ahí terminamos dos del equipo, nada más, en esa. Y, ya después, ya, Tour de Utah, y todo eso, ya mucho mejor, ahí me fue mucho mejor, o, al menos, me sentí mejor, y, 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 y fui ahí aprendiendo, y aprendiendo, eh, no fue, no fue el mejor año mío, pero, pero, la verdad que, que aprendí demasiado, demasiado, de eso se trata, al final, eh, correr allá, me, me, me ayudó a aprender demasiado sobre ciclismo, sobre, eh, cómo, cómo, cómo andar yo mejor, y todo eso, porque a mí, a veces, me afectaban alergias, y esto, y lo otro, y yo no sabía, y, entonces, poquito a poco, ya, yo decía, bueno, a mí, cuando vengo a tal lugar, me da alergia a esto, a lo otro, eh, y ya, uno, completamente, se le cae de todo el, por más duro que ande, eh, eh, uno, con, con algún problema que no sabe, ya, chao, pero, eh, ahí, fui aprendiendo, y aprendiendo, y ya, ahora que me vine para acá, ya sabía qué me afecta, y qué no, entonces, ya venía con toda la, con toda la pata para, para, para afrontar eso. Un sueño poder competir en el Tour Colombia, en figuras como Chris Froome y el Team Sky, como dices, Egan Bernal, Aigro Quintana, Rigoberto Urán, Superman López, que la ganó, yo creo, y a la Filip ganó una etapa, puf, yo decía, hey, aquí estoy, aunque sea estoy viendo la historia, pero, porque esa gente, carrera que va, es carrera casi en historia, y, y, y poder ahí ser parte, por lo menos, eh, casi, casi que yo iba compitiendo, pero era como espectador, porque, ahí yo nada más viendo, pero, no, yo demasiado contento, y, de verdad, que fue, eso era, eso era algo que yo quería hacer, la verdad, competir con ellos. Creo que también participaba Kevin Rivera, con el Androni Tocatoli. Sí, 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 estaba Kevin Rivera, con el Androni, me acuerdo, ahí, ahí, estábamos hablando y todo, eh, la carrera durísima, entonces, a veces, a veces, a veces nos quedábamos, íbamos ahí, ya uno no sabe ni cómo llegar, pero, pero, por lo menos, ahí, íbamos hablando y divertiéndonos, ¿verdad? ¿Cómo se organizaba el equipo donde vivías, en Estados Unidos? Bueno, yo me fui en el 2016, ¿verdad? Ahí estuve, andaba casi siempre en Tennessee, y ya cuando, cuando, bueno, en 2019, que estaba con el abuelo, ellos me dejaban como, oye, estar más en Costa Rica y eso, porque, y para entrenar y todo eso, entonces, entonces, casi que me iba faltando una o dos semanas para las carreras y nos quedaba, y me quedaba ahí en alguna casa del equipo, porque me acuerdo que casi siempre nos quedábamos en California o, o, o si la carrera era muy largo, entonces lo mandaban, me mandaban a alguna casa por ahí, cerca de la carrera, y, y me, y me mantuve en eso casi todo el año, yendo y viniendo. ¿Y por qué no seguiste con el equipo? ¿Fue por la pandemia? Sí, 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 y comenzó la pandemia y todo se fue, todo se fue, y chao, ¿verdad? Porque, y el equipo se rebujó, igual no compitió nada, hasta este año están compitiendo otra vez, porque en Estados Unidos sí que no, no hicieron, pero carreras de nada, ¿verdad? Hasta, es más, ahorita, ahorita no están compitiendo mucho todavía, entonces, incluso ahora vi que están, están corriendo aquí en, en Europa, en algún lugar, no me acuerdo, pero, pero están compitiendo aquí, y, y son de las primeras carreras que hacen después de, casi que después de pandemia, imagínense que comenzó, imagínense, en el 2020, es una lástima, porque es un gran equipo, pero, pero, ya, 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 y yo, yo tenía ganas como de, como de, de hablar con ellos, porque al final son amigos míos, más que mi equipo son amigos, ¿verdad? Pero, pero, ya después del Panamericano y eso, me salió esta oportunidad que me, que me ayudó enormemente, Diego Milano, que es el, el, el representante mío, y, y me ayudó a venir acá, y la verdad que aproveché eso, y es un gran momento, y creo que, y no, la verdad, sí, muy contento. Y luego, te uniste al equipo 7C, eso, eso. Sí, bueno, todo el 2020, en el 2020, lo que corrí fueron centroamericanos y todo, y carreras con la selección, entonces, ahí no, no, en realidad no ocupé equipo, además de que en Costa Rica no había nada, y en el, y en el 2021, el año pasado, fue cuando, cuando, cuando ya me uní con el 7C, eh, como a mitad de año, cuando, cuando ya yo me di cuenta que no iba a poder a, no iba a poder venir a correr con, con el equipo de acá, y, y ya, ya después de eso, ahí me mantuve, todo el año, corriendo de todo, porque fuimos a correr un montón de carreras con, con el 7C. Ganaste dos veces la clasificación de mejor joven en la Vuelta a Chiriqui, en Panamá, y participaste en el Clásico RCN, en Colombia, fueron dos competencias importantes en tu desarrollo. Claro, eh, bueno, en el, en el 2020, que es, segundo en la, en la, en la sub-23, digo, primero en la sub-23, y segundo en la general de élite, le anduve cerca, cerca, y ya, y en el, y en el 20, eh, bueno, y el año pasado, eh, que ahí en la sub-23 la gané, y no me acuerdo de que quede en la, yo creo que quede como sexto, algo así, en la, en la élite, y fuimos al Clásico RCN, que, pfff, eso sí que estuvo, eso estuvo duro, 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 eso, eso, son carreras, carreras de las que yo digo, puña, la terminé, la terminé, porque eso fue otro nivel, digamos. Y hubo mucha altura, casi 4 o 6 mil metros, ¿no? Sí, ahí sí, es, y eso afecta un montón, porque tiene uno pierna haciendo todo, pero llega ahí, está, 4 mil y algo, y a ver, una de las etapas, una de las etapas, tras el que comenzaba en, en, en un lugar alto, era solo como 90 kilómetros, y los 90 kilómetros eran un solo puerto, y uno subiendo, y subiendo, y subiendo, y ya, cuando, ya, ya, como, como, no sé, como, como 70 kilómetros, yo quería como bajarme la bici, y irme caminando. ¿Conoces tus próximos objetivos y tu calendario? Ahora, lo que, lo, la que sigue, bueno, el domingo, Torre Don Jimeno, aquí, de la Copa España, después, la Vuelta a Portugal, del futuro, o, sí, sí, esa, y la Ardenas Challenge, en, en Bélgica. ¿Tienes una competencia en Bélgica? Esa, sí, 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 Ardenas, se llama Ardenas Challenge, ahí sale en, en internet, eh, son, son, bueno, la Portugal y la, y la, y la Bélgica, son carreras por etapas, van a estar bastante duras, eh, bueno, nunca he corrido, obviamente, es, bueno, nunca he corrido en, en Bélgica, ni nada de eso, pero, pero, he escuchado que es de lo más duro que hay, entonces, eh, te voy a, a, a ver cómo hay, a disfrutar, ¿verdad? Que, que va a ser algo nuevo, completamente. Tal vez, vas a descubrir, Rosado Kines, el pavé. Sí, 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 eso nunca lo he hecho, y siempre he tenido ganas, porque, sí, eso se ve bueno, ¿verdad? Siempre, en, en las carreras, en las clásicas, y, poder estar ahí, y, y compartir algo de lo que han hecho los pros, entonces, es, siempre, 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 siempre se disfruta. Algunos dicen que es mejor, por detrás de la televisión, que, que en competencia. Sí, 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 dicen, siempre dicen que, que, que cuando uno está ahí, si siente eso, sufre, ¿verdad? Pero, pero, eh, hay que sacarle algo bueno, y es que, que, que ahí han estado los mejores, entonces, hay que, hay que disfrutarlo igual. Por último, ¿cuál es tu gran sueño? Puña, tengo un montón de metas, la verdad, pero, eh, un sueño así, a largo, largo, largo plazo, eh, eh, algún día, estar en, en, en los profesionales, con los World Tours, y, 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 y poder, poder estar ahí con los mejores, sería algo, algo de lo que más me gustaría. Muchísimas gracias, y mucha suerte, en, en España, Portugal, y Bélgica, hablamos. Claro, muchísimas gracias, y, y estamos hablando, eh, saludos a toda la gente, la verdad, que nos ve siempre, y, 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 y gracias a todo el mundo, que, que, que siempre me está apoyando ahí, a la familia, a mi novia, eh, y, y a toda la gente, que, que, que de verdad admiro. Gracias a ti, por tu tiempo, que vayas bien. Claro, eh, nos vemos, estamos hablando. Un abrazo, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau.